La prisión permanente revisable La prisión permanente revisable nos parece que es una pena que fue introducida en la reforma del año 15, que es una reforma constitucional y que recoge el sentir de la mayoría de los españoles. El hilo conductor de este Real Decreto sigue respondiendo a determinadas demandas sociales. El Gobierno sigue trabajando para mejorar la vida de los españoles, intentando dar respuesta a las necesidades que reclama la sociedad española. Queremos evitar un nuevo escándalo como el de las preferentes, y ello exigía y exige mejorar el control y la supervisión tal y como estamos haciendo con este nuevo marco normativo. Queremos que se apruebe, evidentemente, un reconocimiento de los derechos de las víctimas, con un catálogo igualitario para todas las víctimas, que se apruebe esta Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo, que se apruebe la estrategia global en Naciones Unidas. Se trata, por tanto, de un instrumento para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. La importancia del profesorado como elemento crítico en la mejora del sistema educativo. El éxito de nuestro sistema radica, precisamente, en la coordinación entre profesionales y hospitales de todas las comunidades autónomas de España. A veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quien debe criticar, que son los responsables de la Generalitat de Cataluña. Vayan ustedes cerrando escenarios. Por aquí hay escenarios que se han cerrado para siempre. El incumplimiento de la ley, que es la fortaleza de la democracia. El incumplimiento de las resoluciones judiciales, porque nadie está por encima de la democracia de los jueces. Las llamadas criptomonedas, la más famosa Bitcoin, pero existen otras muchas monedas ya en los mercados y es evidente que, ante estas nuevas tecnologías, cada vez se hace más necesario abrir una nueva regulación. Las llamadas criptomonedas, una choc tasca, por qué SECRET se hace más entender la perda de la�ن Gracias.